Ocurrió el domingo 4 de junio a las 9 de la mañana, cruce de Antunes de Mayolo con Universitaria en Los Olivos. Las cámaras de seguridad del municipio captaron el instante en que este sujeto, conocido de la zona, golpeó a un controlador de buses en la pista. Este hombre, quien llevaba un morral, golpeó hasta el cansancio a su víctima, que trabajaba en la vía pública, para luego intentar subir a varias unidades de transporte sin conseguirlo, hasta que logró subir a un bus. Cuadras más adelante, los agentes del municipio de Los Olivos logran bajarlo del bus y llevarlo a la comisaría. Inmediatamente empezaron la persecución, capturándolo cerca a 10 cuadras de este sitio, y fue conducido a la comisaría de Sol de Oro, donde viene siendo investigado, ya que este sujeto ha estado premunido de un arma blanca y ha atacado a la Sedena de una manera cobarde y artera. Como decimos, al parecer se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia alucinógena, pero ya se encuentra en manos de la policía donde se debe hacer justicia. Algunas personas fuera de cámaras reconocieron a este hombre como un sujeto que merodea la zona de manera constante y que actuaría bajo efectos de estupefacientes. Siempre lo veo por acá pasando, pero nunca lo he visto así. Pero sí, de ser loco, sí, un poco loco, como es drogadicto. Según los comerciantes de la zona, este sujeto se encontraría nuevamente en las calles.